Siempre ha estado en su sitio y mira que no ha sido para nada sencillo, por el contrario como si de una quinceañera se tratara, Marta Riesco rompía con Antonio David en directo por no acudir a su fiesta de cumpleaños y destacando que ya son demasiados feos. Quizás la reportera no entiende del todo que Antonio David tiene una vida y una hija de corta edad y que no siempre va a estar disponible para sus juegos o fiestas. Quizás el dicho de quien con niños se acuesta es el mejor resumen de todo esto, pero lo más sorprendente aquí después de esta última hora de alto voltaje es comprobar cuál ha sido la reacción de Olga a todo este lío. Suponemos que el hecho de que Antonio David apueste por su familia y sus hijos antes que por los jueguecillos de Marta habrá sido bien recibido por la ganadora de supervivientes. Ahora bien, el diario de Ibiza va más allá y relata que su reacción ha sido mostrarse de lo más sonriente tras producirse la noticia. El citado medio añade eso sí que ante las preguntas de una reconciliación con Antonio David Flores, Olga ha preferido no contestar. ¡Suscríbete al canal!